Gracias Señor por los hermanos que nos ven, la gloria, la alabanza y el honor es para ti Gracias, desde aquí le decimos a los hermanos Maranata, Cristo viene pronto, hermano acomódese allí Yo sé que usted está viendo con sus familiares allí esta prédica y le damos la gloria al Señor por la vida suya Manténgase y guardes en santidad porque el Señor viene pronto, aleluya También le damos la gloria al Señor por la Greya aquí presente en Barranquilla Porque ha sido el Señor el que los ha convocado para que ustedes puedan venir a escuchar la palabra de Dios El pan que es para vida eterna El nombre de esta prédica, las pruebas de la iglesia al final de los tiempos, parte número 4 Y vamos a leer Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 10 Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios No temas en nada a lo que vas a padecer He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida Padre yo te doy las gracias Señor por esta palabra de poder, de autoridad y de fuego Gracias Señor porque es el pan que es para vida eterna El alimento precioso que tú preparas Señor Gracias porque este no es un asunto de hombre, es un asunto tuyo Rey De la manera como tú te dispones a sostener y alimentar a tus hijos Reprendemos toda potestad gobernador de tiniebla Reprendemos al hombre fuerte que quiera venir contra el conocimiento de tu palabra Le atamos, le ligamos y le mandamos al abismo en el nombre poderoso de Jesús Oh gracias Señor Tú eres fiel y verdadero y tu Espíritu Santo mora en nosotros Y has se vallado de fuego en esta tu casa Gracias Rey, en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Quiero recordarle que estamos estudiando las tres pruebas de la iglesia al final de los tiempos Tiempos que en verdad estamos viviendo Estamos padeciendo Vivimos en tribulación Los que Practicamos santidad Los que vivimos bajo los estatutos del Rey Y sabemos nosotros que son tiempos peligrosos Y estas tres pruebas Son, las voy a recordar La de fe La de santidad Y la de fidelidad en el servicio Voy a repetirlas Tres pruebas fundamentales para la iglesia Uno La prueba de fe Dos La prueba de santidad Y tres La de fidelidad en el servicio En la obra Decía también Que el que pase estas tres pruebas Será arrebatado El que no las pase Será dejado atrás Y yo creo que certeramente Hacíamos esta afirmación En la prédica del miércoles pasado Y la única manera de estar Presente Consciente Como hijos de Dios Peleando la buena batalla de la fe De que Tenemos que pasar estas pruebas La tenemos que pasar como iglesia La tenemos que pasar como cuerpo Pero también la tenemos que pasar individualmente Porque La iglesia del final de los tiempos Y la iglesia nuestra Como la iglesia local Hace parte de la iglesia del final de los tiempos Debe estar sustentada con la palabra de Dios El centro El corazón de la iglesia debe ser la palabra de Dios Y hay que permanecer en dicha palabra Guardándola Viviéndola Obedeciéndola Y Dando testimonio de ella ¿Quién dijo amén? De tal manera que en la prédica pasada Continuamos Con la prueba de fe Y vimos cuatro tipos de pruebas Que tienen que ver con la fe Se las voy a recordar Primera La fe emocional Segunda La fe falsa Bueno, aquí está en relacionada Y voy a repetir de nuevo Para que usted no se confunda Número uno La fe emocional La fe falsa Es decir, es lo mismo La fe emocional La fe falsa La fe de al lado del camino Esa la enumeramos como la uno Yo quiero que recuerde esto Se lo voy a recordar Porque es importante Para la secuencia de la prédica de esta noche Dos La fe pasajera La fe de los pedregales La fe apóstata La fe de los espinos Y cuatro La fe fructífera Y decíamos que esta es la verdadera fe Esta fe fructífera Es la que se fundamenta totalmente Sobre la palabra de Dios Decíamos que el centro, el corazón Es la palabra de Dios Y que no es por obras Que tampoco es por señales Miren que muchas iglesias Están persiguiendo señales La salvación no es por señales Y usamos un ejemplo Para ilustrar la fe fructífera En el libro de Éxodo Capítulo 12 Versículo 23 Y yo quiero que volvamos a leer Este versículo Porque es fundamental Frente a lo que el Señor Quiere predicarles esta noche Porque el Señor dio esta palabra Hermano Esta es una palabra de vida Sobre la Pascua Y la fe en ella Para tres tiempos De tal manera que yo quiero Que ustedes busquen en su Biblia En el libro de Éxodo Capítulo 12 Versículo 23 Cuando lo tengan Regálenme un amén Por favor Vamos a leer A favor de ustedes Porque Jehová pasará Hiriendo a los egipcios Y cuando vea la sangre En el dintel Y en los dos postes Pasará Jehová Aquella puerta Y no dejará entrar Al heridor En vuestras casas Para herir ¿Lo leyó conmigo? A ver Le digo Los tres tiempos Para los cuales El Señor Le dio esta palabra Al pueblo de Israel Y debía obedecerla Habiendo creído en ella Porque uno Cuando recibe la palabra Debe de creer en ella Debe de sentirla Debe de padecerla Así pues que voy a enumerar A Para el tiempo en que Estaba en Egipto ¿Quién estaba en Egipto? El pueblo de Israel Como requisito Para permanecer Con vida Y poder salir Del mundo Es decir Poder salir De Egipto Mundo Egipto Egipto Mundo Usted me está siguiendo ¿Verdad? Ve La palabra de vida Sobre la Pascua El Señor Se la dio A su pueblo Se la dio A Israel Para el tiempo En que entrarían A la tierra prometida Quien no viviera La Pascua No iba a entrar A la tierra prometida Y sé La palabra de vida Sobre la Pascua El Señor Se la dio A Israel También Para siempre Se la dio También Para el reino Eterno Aleluya Acuérdense ustedes Que Israel Y la iglesia Son dos programas Y cada quien Lleva su paralelo Dijimos En la prédica Pasada Estudiamos El primer tiempo Es decir El punto A Y allí Demostramos Que Israel No manifestó La fe Frutífera Es decir Israel Carecía de fe Ellos salieron De Egipto Con mano poderosa Guiados Por el libertador Moisés Pero fíjense Ustedes Que eran Desobedientes Y carecían De fe Muy bien Hoy vamos A continuar Con los Dos tiempos Porque vimos El Inciso A Y vamos a Continuar Con el inciso B Y el inciso C Y le voy a recordar El inciso B Y el inciso C Para que lleve la secuencia El inciso B Es la palabra de vida Sobre la Pascua El Señor Se la dio a Israel También para el tiempo En que entrarían A la tierra prometida Y el Inciso C La palabra de vida Sobre la Pascua El Señor Se la dio a Israel También para el tiempo En lo que Respecta Al reino Eterno De tal manera Que esa secuencia Del punto A Lo desarrollamos El miércoles pasado Y hoy Vamos a desarrollar El punto B Y el punto C Aleluya Ahí está la secuencia De tal manera Que esta noche Vamos a continuar Con los Otros dos tiempos Para los cuales El Señor Le dio al pueblo De Israel Mis amados La Pascua Para que la creyera Miren Para que la creyera Acuérdense que Este evangelio Es un evangelio Por fe Y relacionáramos Esto con la prueba De fe Que la iglesia De los últimos tiempos Está viviendo Es decir Se está haciendo Una referencia A la iglesia Que somos nosotros Y como No todas las congregaciones La están pasando Dicha prueba Porque no están viviendo La Pascua Vamos a explicar esto Así pues que Vamos al segundo tiempo Al punto B La palabra de vida Sobre la Pascua Que el Señor Le dio A Israel También para el tiempo En que entrarían A la tierra prometida Le conmigo Eso 12 25 Eso 12 25 Como dice Y cuando entréis En la tierra Que Jehová Os dará Como prometió Guardaréis Este rito Y cuando os Dijeren Vuestros hijos Que es este Rito Vosotros Responderéis Es la Víctima De la Pascua De Jehová El cual Pasó por encima De las casas De los hijos De Israel En Egipto Cuando hirió A los egipcios Y libró Nuestras casas Entonces El pueblo Se inclinó Y adoró Fíjese usted Que el Señor Había dispuesto La entrada Al reposo Cuántas veces El Señor No nos ha hablado Aquí del reposo Acuérdense ustedes El significado Del reposo Vivir en paz No padecer No sufrir Entrar Al recinto Del Señor Aleluya El Señor Había dispuesto La entrada Al reposo A la tierra Prometida Y para Entrar a la tierra Prometida Se debería Entrar Por fe No por obra No por vista Y esta fe Hermano Era creer En la promesa De que Esa tierra Que no solo Era física Del tiempo De Moisés Y del tiempo De Josué Mis amados Sino principalmente La física Espiritual De la tierra Milenial Y el reino Eterno Es decir Estamos hablando De la tierra Nueva Así fue Que el Siervito Abraham Lo entendió En la fe Que él tuvo Para recibir Del Señor Una orden Y él decir Voy Señor Donde tú quieras Que yo vaya No preguntó Donde me vaya A llevar Porque el Señor Le dijo Yo te estoy Prometiendo El monte De Sion Yo te estoy Prometiendo La nueva Jerusalén Más allá De la tierra Física Te estoy Prometiendo Algo Mayor ¿Quién Dijo Amén? Entonces El Señor Hermano Instituyó La fiesta De la Pascua Para recordar La liberación Poderosa Escuche bien Para recordar La liberación Poderosa Que había Hecho Con Israel Cuando sacó A este pueblo De Egipto Es decir Lo sacó De la esclavitud Y lo llevó A libertad Para que le adorare Con libertad Para que el Señor Nos libera De la esclavitud Del pecado Y la muerte Para que le adoremos Con libertad Y por la eternidad Amén o no amén Aleluya Pero yo quiero Decirte En esta noche Que la sangre También era Recordatorio Del pacto Que Dios Hizo con el Pueblo de Israel Antes Antes Escuche De introducirlos A la tierra Prometida Lee conmigo Esodo 24 Versículo 13 Esodo 24 3 Lo tienes Lo tienes Y Moisés Vino y contó Al pueblo Todas las palabras De Jehová Y todas las leyes Y todo el pueblo Respondió a una voz Y dijo Haremos todas las palabras Que Jehová Ha dicho Y Moisés Escribió Todas las palabras De Jehová Y levantándose De mañana Edificó un altar Al pie del monte Y doce columnas Según las doce Tribus De Israel Y envió jóvenes De los hijos De Israel Los cuales Ofrecieron holocaustos Y becerros Como sacrificio De paz A Jehová Y Moisés Tomó la mitad De la sangre Y la puso En tazones Y esparció La otra mitad De la sangre Sobre el altar Y tomó el libro Del pacto Y lo leyó A oídos del pueblo El cual dijo Haremos todas las cosas Que Jehová ha dicho Y obedeceríamos Entonces Moisés Tomó la sangre Y roció sobre el pueblo Y dijo He aquí La sangre del pacto Que Jehová Ha hecho con vosotros Sobre todas Estas cosas Observen ustedes Como hermanos El pueblo de Israel Debía creer En la palabra Que el Señor Le había dado En el monte Sinaí Acuérdense Que el Señor Se le reveló A Moisés En la salsa ardiente En el monte Sinaí Y debía tener Fe en ella Dice la palabra Debía guardarla Y ponerla por obra Porque la Biblia No solamente Hay que aprendérsela Hay que ponerla por obra O de no No tiene ninguna importancia Saberse la Biblia Mecánicamente Intelectualmente No sirve de nada Si no tiene O no está acompañada De fe Y el Espíritu Santo No abre la Escritura De nada No sirve a nosotros Y dice la palabra De Dios Que Israel Debía de guardar El pacto Que hizo el Señor Con su pueblo Y dice la palabra Que con la sangre Que roció Moisés Aleluya Pero mire que Israel No guardó la fe No guardó la palabra No guardó el pacto El pueblo de Israel No manifestó Absolutamente Ninguna fe Que fuera fructífera Y yo quiero que recordemos Que mientras El siervo Moisés Estaba en el monte El pueblo Se desbarató Se desaforó Y empezó a adorar Un animal Un becerro Hecho de oro Es decir En otras palabras Ese animal Que tenía la figura De un toro Estaba el pueblo Adorando A Baal Y Baal Baal Es Satanás Estaba adorando A Satanás Y aún Habiendo El Señor Perdonado A este pueblo Israel Dice la palabra Que no Obedeció Pues durante el desierto Se dedicó A adorar A Molop Es decir Salía de un pecado Y se metía en otro Miren la relación Hermano El hombre El Señor Lo perdona Y sale De un pecado Y es perdonado Ese pecado Y se mete en otro No quiere entregar Las áreas Le cuesta trabajo Ordenarse En santidad Mira lo que dice Amós Capítulo 5 Versículo 25 Búscalo por favor Dice Me ofrecisteis Sacrificio Y ofrendas En el desierto En cuarenta años Oh Casa de Israel Antes bien Llevabais El tabernáculo De vuestro Molok Y Kium Ídolos Vuestros La estrella De vuestros Dioses Que os hicisteis Una de las cosas Que le advirtió En los estatutos El Señor Al pueblo de Israel Déjense Déjense Estar buscando Dioses De demonios Dioses Con Con de minúsculas De demonios Yo soy Para ustedes Su Dios Y ustedes Son para mí Mi pueblo Pero hacían Todo lo contrario Dice el profeta Que durante Cuarenta años Hermanos En toda la travesía En el desierto Caminaron Y caminaron Y dice Que Israel Adoraba A esos demonios Cananitas Molok Y Kium Y dice El siervo Esteban Yo quiero que recuerde Este poderoso discurso Porque es muy importante En Hechos Siete Cuarenta Miren lo que dice El grandioso Esteban Cuando dijeron A Aarón Haznos Dioses Que vayan Delante De nosotros Porque a este Moisés Que nos sacó De la tierra De Egipto No sabemos Que le haya Contecido Entonces Hicieron un becerro Y ofrecieron Sacrificio Al ídolo Y en las obras De sus manos Se regocijaron Y Dios Se apartó Y los entregó A que rindiesen Culto Al ejército Del cielo Como está escrito En el libro De los profetas ¿Acaso Me ofrecisteis Víctimas Y sacrificios En el desierto Por cuarenta años Casa de Israel? Antes bien Llevasteis El tabernáculo De Molok Y la estrella De vuestro Dios Renfán Figuras que vos Hicisteis Para adorarlas O transportaré Pues Más allá De Babilonia Y en el pecado Viene el juicio Está esperando La gente Pecar Y que el Señor No diga nada Que se quede callado Porque el Señor Es un Dios mudo El Señor El Señor siempre va a hablar Va a exhortar Porque el Señor Interesa Que ninguna alma Se pierda Él vino aquí Y se encarnó Para eso Y yo quiero Sobre esta reflexión En la lectura Que acabamos de hacer Hermano Ver como Ver como lo más Lo más triste De esto Es que mientras El pueblo de Israel Se pervertía Con estos ídolos No hay cosa No hay cosa Más abominable Para el Señor Que la gente Sea idólatra Mientras Moisés Recibía la poderosa Palabra del pacto En la sangre Y recibía Instrucciones De cómo erigir El tabernáculo Escuchen Cómo erigir El tabernáculo Donde estaría La presencia Del Dios vivo Dios estaba Preparando la morada Escuchen Para morar En medio Del pueblo de Israel Pero este Se pervertía Ahí es donde Está la tristeza Y cuando se erigió El tabernáculo Israel Se seguía Permirtiendo Hermano Durante esos 40 años Eran 11 días Lo que iba a transitar Pero es que era Muy permisivo Lo que pasa es que Era muy desobediente Era muy terrible El pueblo de Israel De 11 días Que se iba a demorar En la travesía Se demoró 40 años Le agarraron La mano del Señor Y el Señor No pudo hacer nada Y lo dejó Que divagaran Caminaran Hasta que el Señor Los padres Los padres Cayeron La palabra es la garantía Para entrar A la tierra prometida Y para que la palabra de Dios Haga efecto Debe ir Con fe Debe haber obediencia En ella Fe y obediencia ¿Quieres leer conmigo Josué Capítulo 1 Versículo 1 Dime si lo tienes Leo a favor tuyo Aconteció después De la muerte De Moisés Siervo de Jehová Que Jehová Habló a Josué Hijo de Nun Servidor de Moisés Diciendo Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Levántate Y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo A la tierra que yo Les doy A los hijos de Israel Yo os he entregado Como lo hacía Lo había dicho A Moisés Todo lugar que pisar En la planta De vuestro pie Desde el desierto Y el Líbano Hasta el gran río Éufrates Toda la tierra De los Eteos Hasta el gran mar Donde se pone el sol Será vuestro territorio Nadie Te podrá hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Le está hablando a Josué De ahí es donde Los apóstatas dicen Que todo lugar Que pisar En la planta O tropieza Era tuyo Es decir Van y lo pisen Y ya es de ellos Los apóstatas Le está hablando A Josué Esfuérzate Y sé valiente Porque tú repartirás A este pueblo Por heredad La tierra De la cual juré A sus padres Que la daría a ellos Solamente Esfuérzate Y sé Muy valiente Para cuidar De hacer Conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés Te mandó No te apartes De ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas prosperado En todas las cosas Que emprendas Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas Conforme A todo lo que En él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá Bien Después de esto Hermanos El señor Le dice Al general Josué Que circuncide A todo Ese pueblo Que iba a entrar A poseer La tierra prometida Y también Le da la orden De celebrar La pascua Josué No te vayas De ahí Capítulo 5 Versículo 2 ¿Qué? Lo tienes En aquel tiempo Jehová dijo A Josué Hazte cuchillos Afilados Y vuelve A circuncidar La segunda vez A los hijos De Israel Y Josué Se hizo cuchillos Afilados Y circuncidó A los hijos De Israel En el collado De Araloto Esta es la causa Por la cual Josué Los circuncidó Todo el pueblo Que había salido De Egipto Los varones Todos los hombres De guerra Habían muerto En el desierto Por el camino Después que salieron De Egipto Pues todos los Del pueblo Que habían salido Estaban circuncidados Mas todo el pueblo Que había nacido En el desierto Por el camino Después que hubieron Salido de Egipto No estaba circuncidado Porque los hijos De Israel Anduvieron por el desierto Cuarenta años Hasta que todos Los hombres De guerra Que habían salido De Egipto Fueron consumidos Por cuanto no Obedecieron A la voz De Jehová Por lo cual Jehová les juró Que no los dejaría Ver la tierra De la cual Jehová había jurado A sus padres Que no la daría Tierra que fluye Leche y miel Yo quiero recordar Hermanos y hermanas Que en esta Circuncisión Se está recordando La señal Del pacto eterno Que Dios hizo Con Abraham Es un recordatorio Cuando le prometió La tierra A su descendencia Por siempre Le prometió Ser su Dios Escuchen El Señor le prometió A Abraham Ser su Dios Y él De su descendencia Para siempre Israel estaba a punto Entonces De entrar A la tierra Prometida Y esta entrada Era por fe Y que al pueblo No se le olvidaran Las promesas Que el Señor Le había hecho La fe El pacto eterno No iba a desaparecer Hay unos pactos Condicionales Y unos pactos Incondicionales Lee conmigo Génesis 17 7 Leo a favor tuyo Génesis 17 7 dice Y estableceré Mi pacto Entre mí Y ti Y tu descendencia Después de ti En sus generaciones Por pacto Perpetuo Para ser tu Dios Y el de tu descendencia Después de ti Y te daré A ti Y a tu descendencia Después de ti La tierra En que moras Toda la tierra De Canán En heredad Perpetua Y seré El Dios De ellos Tremenda promesa Que el Señor Le hizo a Abraham Abraham estuvo Frequecito Y sabía Que era lo que El Señor Le había prometido Nunca Despreció Ni menospreció Las promesas Porque las promesas Del Señor Son en el sí Y en el amén Y los hijos de Dios La guardan En su corazón En su mente Y en su espíritu Y dijo de nuevo Dios a Abraham En cuanto a ti Guardarás mi pacto Tú y tu descendencia Después de ti Por sus generaciones Este es mi pacto Que guardaréis Entre mí Y vosotros Y tu descendencia Después de ti Será circuncidado Todo varón De entre vosotros Mira el mandato Que estaba cumpliendo Josué Circuncidaréis Pues la carne De vuestro prepucio Y será por señal Del pacto Entre mí Y vosotros Miren que ese fenómeno Antes que carnal Es más espiritual Lo que hay que circuncidar Es el corazón Hermano Amén o no amén Cuando el señor Le ordenó Al general Josué Que circuncidara A los varones Es decir Estoy hablando De esa segunda generación Era recordándole Al siervo Que esta era La señal Del pacto Perpetuo De la tierra Que Dios Le hizo A Abraham Había una promesa Y que el señor Iba a cumplir Y que debía guardarse En este Pacto Porque de lo contrario No podían entrar A la tierra Prometida No podían entrar Entonces Al reposo Y la segunda orden Que el señor Le dio A Josué Antes de entrar Hermanos A la tierra Prometida Es la Pascua Vamos a leer Josué 5.10 Leo a favor tuyo Josué 5.10 Y los hijos De Israel Acamparon en Gilgal Y celebraron La Pascua A los 14 días Del mes Por la tarde En los llanos De Jericó Al otro día De la Pascua Comieron del fruto De la tierra Los panes Sin levadura Y en el mismo día Espigas nuevas Tostadas El señor Le estaba recordando Al pueblo de Israel Que debía De mantenerse En el pacto De sangre En la Pascua Para poder entrar A la tierra Prometida Después de que Celebraron hermanos La Pascua Dice la palabra Que Josué Tuvo un encuentro Poderoso Con el Dios vivo Con el Cristo vivo Un encuentro Parecido Como lo tuvo Moisés En la zarza ardiente En el monte Sinaí Sigue leyendo Conmigo ahí mismo No te vayas De Josué 5.13 Estando Josué Cerca de Jericó Alzó sus ojos Y vio un varón Que estaba delante De él El cual tenía Una espada Desembainada En su mano Y Josué Yendo Hacia él Le dijo ¿Eres de los nuestros O de nuestros enemigos? Él respondió No Más como príncipe Del ejército De Jehová He venido ahora Entonces Josué Postrándose Sobre su rostro En tierra Le adoró Y le dijo ¿Qué dice mi señor A su siervo? Y el príncipe Del ejército De Jehová Respondió a Josué Quita el calzado De tus pies Porque el lugar Donde estás Es santo Y Josué Así Lo hizo Dale la gloria A Dios Por eso Dale la gloria A Dios Pareciera que le está Hablando a Moisés Y le está hablando A Josué ¿Verdad? Y lo más interesante De esto hermano Es que Cuando nosotros Queremos tener Un encuentro Con el Señor Tiene que haber Santidad absoluta Y hay que quitarse El calzado Hermano ¿Sabes qué es Quitarse el calzado? Desfudarse De todo pecado Hermano Y estar en paz Con el Señor Porque Él es Santo 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 Infinitamente El Señor Le estaba diciendo A Josué Que ya estaba A punto de llegar A la tierra prometida Y dice que Casi llegaba A Jerico Y era necesaria La santidad Y era necesaria La santificación Para poder entrar A dicha tierra Yo quiero que Vayamos ahora Al tercer tiempo Para el cual El Señor Le dio la Pascua A Israel Aleluya Punto C La palabra De vida Sobre la Pascua Que el Señor Le dio a Israel También para siempre Y para el reino Eterno Ahí mismo Regresamos A Él 12 Versículo 13 Leo a favor tuyo Y la sangre O será por señal En las casas Donde vosotros Estéis Y veré la sangre Y pasaré De vosotros Y no habrá en vosotros Plaga de mortandad Cuando hiera La tierra de Egipto Y este día O será en memoria Y la celebraréis Como fiesta solemne Para Jehová Durante vuestras generaciones Por estatuto perpetuo Lo celebraréis Cuando nosotros Recibimos a Cristo Esto es la Pascua Hermano Cuando nosotros Recibimos a Cristo ¿Sabes qué? No hay muerte Eterna en nosotros Somos vivos Vivos De verdad De verdad Cuando nosotros No conocemos a Cristo Estamos muertos Hermano Estamos vivos Cuando le recibimos Y cuando aceptamos La Pascua La Pascua de nosotros ¿Sabes cuál es? La sangre De la alianza eterna La sangre del Cristo vivo Cuando nosotros Somos limpiados Por esa sangre Nosotros somos Justificados Aleluya Y el Señor Habla de un estatuto Perpetuo Mis amados Se está refiriendo A la celebración De la Pascua Es decir Hermano Que esta celebración Será por la eternidad Es decir Durante el milenio Durante el reino eterno ¿Cómo les parece? Aquí es donde Se unen los dos tiempos Yo quiero que reflexiones Sobre lo que le estoy diciendo Se unen los dos tiempos El del antiguo Testamento Que es sombra Del venidero Y se refiere A la Pascua Con un animal Acuérdense ustedes Hermano Que el animal Era sacrificado Y se rociaba la sangre Y era libre Por un año De pecado Pero nosotros No estamos Bajo esa Esa ley Nosotros estamos Es En la gracia Hermano Y la gracia Es más solícita Por cuanto ya No es sangre De un animal No es sacrificio De un animal Sino del cordero Precioso Y la sangre No es de animal Es del rey Y no vamos A pisotear La sangre Del cordero No vamos A pisotear La sangre Del Cristo vivo Hermano Acuérdese de esto Cuando hemos recibido A Cristo Tenemos Nosotros En el espíritu Ya vivo Porque el Señor Lo vivifica Sabemos Que es por la eternidad Que lo vamos a tener Y El del nuevo Testamento Hermano El del nuevo pacto Que se revela Lo dado por el Señor En el antiguo pacto Es decir Lo que Se transfiere Del antiguo pacto Al nuevo pacto Miren que Hay una cadena Hay una relación Realmente El nuevo pacto No niega El antiguo pacto Pero la relación Es diferente Mientras allá Se está hablando Del pueblo israel En el nuevo pacto Se está hablando De la iglesia Aleluya Usted tiene claro eso Hermano Porque tantas Confusiones que tienen Las iglesias Con eso En esta dispensación En la que la pascua Es Cristo Hermano Usted está En la dispensación De la pascua La pascua Es Cristo Las cosas Que hace el pueblo Israel No las tenemos Que hacer nosotros Hermano No y no Y cualquiera De Israel Que quiera venir A entrar En el pacto De Cristo Hermano Si recibe Al Cristo De la gloria ¿Sabes qué? Va a ser levantado Hermano Va a ser arrebatado Y no va a pasar Por tremendo juicio Que es la tribulación Porque el Señor dice Que si hay arrepentimiento En nuestro corazón Puede ser judío Puede ser lo que sea Hermano Pero si se arrepiente Es perdonado Y la gracia Se ejercita en él Esto es importante Que lo entendamos La pascua Aleluya De nosotros Es Cristo Cuando el Señor Le dice a Israel Que tendrá estatuto Perpetuo Escuche Eterno La pascua Le está diciendo Que celebrará A Cristo Por la eternidad ¿Usted cree que el pueblo De Israel No va a celebrar A Cristo por la eternidad? Pues le voy a dar un dato A mitad de la tribulación El pueblo de Israel Muchos Muchos Como nación Se van a convertir Y van a ir al milenio Aleluya Le aseguro que yo hablaré De esto en la próxima predica Lo que sucede con la pascua Con Israel Ya de más de fondo Y lo que sucede con la iglesia Pero yo te adelanto Que esta celebración Es la celebración De la fe En la pascua Es decir En Cristo Que es nuestra pascua Y también la de Israel Porque no te creas Que la pascua No es ahora La de Israel La de Israel Tendrá que recibir A Cristo Solo te puedo adelantar Un poquito Que esta celebración Es la entrada A la nueva Jerusalén A la tierra nueva A la cual tenemos acceso Por mantenernos En la pascua Hermano Mire porque Bajo la pascua Sumergidos en la pascua En la preciosa sangre Del cordero de Jesús El cordero santo Es que nosotros Podemos tener salvación Y tenemos poder Podemos tener vida eterna De tal manera Que la pascua No es un invento Del pueblo de Israel La pascua también La atesoramos nosotros Aleluya Ellos lo atesoraron Con animal Con macho cabrío Nosotros con el Cristo vivo Usted ve Tremenda bendición En los gentiles Y especialmente En la iglesia Usted puede ver hermano Como el Señor Ama a su iglesia Aleluya La rescató La fundó La limpió Y ahora La quiere levantar Y es su novia Aleluya Es su novia De tal manera Que te explicaré Hermano Todo esto En la próxima prédica Y te mostraré Para que no te lo pierdas Continuará El próximo miércoles El dolor De ver A las iglesias Escucha El dolor De uno Estar viendo Con estos ojos carnales Hermano A las iglesias Que ya han abandonado La pascua Y han perdido La prueba De la fe Lo más terrible Que a uno Le puede Puede pasar Es estar vaciado De fe Yo le digo Hermano Que se Pegue de la falda Del rey No se suelte No se suelte Hermano Él es el árbol Y nosotros somos la rama No se suelte Él es la vida Y nosotros los pampanos No se suelte Hermano Que estamos próximos A ser levantados Si te encuentras en la ciudad de Barranquilla Te invitamos a nuestra sede En el barrio Ciudad Jardín Calle 79B Número 42 191 Chacau Centro 152 Centro esimerkos De las Ellas Aos De lasノaz De las Ellas Las Ellas Los Fin Gracias.